Música Para mi la gala es determinación y un reto Para mi la gala es un reto y es superación Para mi la gala es expectativa Dedicación y esfuerzo Compromiso Disciplina Para mi la gala es compromiso y esfuerzo Es destreza musical Compromiso Darle honra a Dios con todo lo que nos ha dado con nosotros El fruto y el esfuerzo de todo el cuatrimestre, de estudiantes Compromiso y compañerismo Aprendizaje y dedicación Pasión Noche especial Gala para mi es esa oportunidad que nos dan para demostrar ese conocimiento que recibimos Cada cuatrimestre Y poder dar lo que uno aprendió a los demás Música Música ¡Suscríbete!